Muchas gracias, señor Presidente. Compromís Secu anuncia que no va a participar en esta farsa, en esta manera infame de entender la política que convierte al Parlamento en un mero teatro de guiñol al servicio de los poderosos y a la justicia universal en un trapo. Por tanto, anunciamos que no abandonaremos nuestro escaño, pero no participaremos en una votación que, a nuestro modo de entender, es una auténtica farsa. Muchas gracias.